Mujer Dice que si quiero soñar Dice de una isla, dije de jugar Demasiado bueno para ser Verdad Tiempo reservado a la locura Tiempo en que se vive una aventura así Un poco el aire fresco en la piel Acariciándome, acariciándome Temo que no seas fecia Temo que no sea un tipo original Vivo en la rutina, vivo siempre igual Ya va siendo hora de arriesgar Ya va siendo hora de arriesgarlo todo Creo que es un buen momento para volar Tiempo reservado a la locura Tiempo en que se vive una aventura así Un poco el aire fresco en la piel Acariciándome, acariciándome Tiempo reservado a la locura Tiempo en que se vive una aventura así Un poco el aire fresco en la piel Acariciándome, acariciándome Tiempo reservado a la locura Tiempo reservado a la locura Tiempo en que se vive una aventura así Tiempo en que se vive una aventura así Un poco el aire fresco en la piel Un poco el aire fresco en la piel Un poco el aire fresco en la piel Acariciándome, acariciándome Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na